Si el Satanás se muestra en 20 millones de maneras, la gente está muy equivocada con el diablo, cualquier persona puede estar endemoniada, si no se arrepiente de ese pecado, y están dentro de la iglesia, perdónenme llamados, pero yo tengo que hablar así, estamos aquí para liberarnos, para zararnos, porque eso es la iglesia evangélica, la iglesia evangélica, la gloria sea para Cristo, que nosotros estamos para hablar la verdad, porque queremos un pueblo sano, la iglesia es un hospital, usted viene a sanarse aquí, para que se le quiten los nervios, la depresión, la desesperación, todas esas cosas, son a veces espíritus inmundos, en el nombre de Jesús nos repito, la quinta semana se sacrifican a un niño, pequeño o a un adolescente, porque todo lo tienen fríamente calculado, y tienen su calendario, y ahorita mismo se lo voy a enseñar, o pueden coger una víctima del grupito ahí, si está preñada, porque las preñan como si fuera un perrito, un gatito, para que tengan el niño, y no quede en evidencia, ni quede registrado, si no ya saben, ya se lo dije, lo compran en el mercado negro, que Dios cubra a nuestros niños con la sangre de Cristo, por eso yo estaba ayudando estos siete días, vamos a seguir hasta el domingo, porque hay que cubrir a esos niños, que el Señor los guarde en el hueco de su mano y los defienda, el calendario satánico, aquí es donde quería llegar, esta fiesta comienza en septiembre 5 al 30, ayunan para buscar la voluntad de Satanás, y yo tengo un ayuno de siete días, y la gente lo hace dos horas, y ya tienen hambre, ya están corriendo para la refrigeradora, que no lo pueden hacer, los hijos del diablo ayunan mejor que nosotros, los hijos de Dios, que vergüenza, que vergüenza, si yo comienzo a contar cuánto está en ayuno completo, me quedo con la boca abierta, ellos ayunan y son fieles al diablo, y usted que tiene la verdad, no es fiel a Dios, perdóneme, pero es una verdad, siento a veces vergüenza cuando hablo de los ayunos, el pueblo de Dios está dormido, roncando, y el diablo dándose banquete con su casa y su familia, septiembre 27, elección de sacerdotes, confesores, para escritos en el libro del macho cabrío, así como usted está inscrito en el libro de la vida, también él tiene su libro de los machos cabrío, los que son de él, están escritos en su libro también, octubre 4, ritual para maldecir al cuerpo de Cristo, para maldecirle a ustedes, y no están ayudando, porque ustedes creen que no ponemos ayuno en octubre, porque ellos se dedican a qué, a qué se ocupan, a maldecirle a ustedes y a su familia, para que todo les salga mal, para que estén enfermos, para que estén tristeza, en dolor, en angustia, tragando pastillas por aquí, por allá y por acá, tiene al pueblo dormido, octubre 15 al 20, reunión para preparar el día de San Jaín, hacen reunión, se congregan para ver qué tantas cosas y tanta maldad van a hacer, y tiene toda su gente que lo acompañan, porque están ayunando para eso, para hacer mal, y el pueblo de Dios, dormido, roncando, octubre 21 al 25, hermanos, yo siento dolor cuando yo predico estas cosas, porque uno le dice a la gente, ayunen, 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 no porque esto, no porque el otro, ponen tantas excusas, que eso da vergüenza, octubre 21 al 25, reflexión, disciplina, ayunos y mantra, oyeron esta palabra, reflexión, tienen disciplina, organización, padre, ten misericordia, del pueblo de Jehová, ayunos, mantra, octubre 26, ritos tradicionales, tremenda fiesta, de todo lo que es perverso, todo lo que es malo, octubre 27, confesión, de los males, en contra de Satanás, dice que cuando nosotros los reprendemos, ellos hacen confesiones, como para revocar lo que nosotros decimos, porque yo siempre digo, vete Satanás, escrito está el Señor, tu Dios adorará, y él solamente servirá, tú no tienes parte ni suerte, los hijos de Dios, estamos cubiertos con la sangre de Cristo, ya Cristo los compró a precio de sangre, eso él los repela, pero no importa lo que repelen, porque nosotros tenemos el poder de Dios, adorá, el que vive santo es el Señor, octubre 28, bendice a los integrantes de los grupos satánicos, usted no ve que la gente se vuelve, de repente súper, súper extremadamente multimillonarios, artistas que salieron hace 4 o 5 meses, y ya están en todas las televisores, en todas las televisiones, en películas para ir para acá, están metiéndose en satanismo, y déjenme decirle algo, el 50% de la ganancia, de dar el diezmo a Satanás, el 50% de su ganancia, va al bolsillo de las iglesias satánicas, aquí hay iglesias satánicas, por todos lados, y abiertas, y tranquilamente, y todo el mundo lo sabe, el 28 de octubre, el 29 de octubre, ordenan a los ministros de rock, músicas, y managers, y promotores, usted se ve, yo quiero cantar, yo quiero cantar, pero es que tengo una voz hermosa, tengo una voz preciosa, ay, me dijeron que el promotor tal, que fulanito tal, lo primero que te dice, bueno, yo voy a ser tu promotor, tienes que firmar aquí, por 10, por 15, por cuanto quiera, y déjenme decirle, muchos de ellos, hacen pacto con Satanás, para que usted se vuelva, multimillonario, y aparezca por toda la revista, todas las televisiones, y quienes hacen esto, los managers, y los promotores, octubre 30, ritos bautimales, se bautizan, también hermanos, maldicen cualquier contacto, que hayan tenido, con cualquier cristiano, que si tú eres satánico, y vas a hacer un contacto, con algún cristiano, ellos maldicen eso, que nosotros, le estamos haciendo daño a ellos, claro, claro, somos los hijos de Dios, gloria a Dios, dice, luego se bautizan, con agua, del mar, naranina, se bautizan, con agua de alcantarillado, agua sucia, mire lo sucio, que es el diablo, sangre de niños, y de adultos sacrificados, esos son los bautismos de ellos, ¿usted no cree, que es bueno, que se enseñe esta cosa? Amén, usted tenía conocimiento, de estas cosas, yo estoy seguro, que ni la mitad, de los que estaban aquí, sabían que, nada, ¿cómo llegó esto a mí? Ni lo sé, todavía no lo sé, me llegó hace muchos años, yo lo hice un estudio, el 31, que ya está en la cúspida, y el cumpleaños de Satanás, porque, el 31 es el cumpleaños, fuerte de Satanás, toda esa fiesta, es preparación para fiesta, inscripción, en el libro, del macho cabrío, comienza para ellos, es el año satálico, se invoca el poder total, de Belzebú, Nostradamus, y otros demonios, es el día de la invocación, más fuerte, en los estados, sus niños de América, por eso ayudamos, y oramos, para que se disipen, esas fuerzas del mal, para que los niños, no se mueran, para que no los maten, para que no los sacrifiquen, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ayudar, por eso, mi hermano, es una gran responsabilidad, no es necesidad mía, es palabra de Dios, que tenemos que ayunar, porque sacrificamos, muchas cosas, para otras cosas, pero sacrificar, un desayuno, y amor, y una cena, no podemos, cuando está el mundo, acabándose, en tanto rito, y tantas cosas malas, noviembre 1, se sella, a los satanistas, a los espíritus, de los muertos, para sacarlos, del purgatorio, a donde, en la Biblia, me pueden enseñar, a ti, la iglesia católica, que sigue, que existe el purgatorio, no existe, mi hermano, hay un lugar de espera, y está allá arriba, pero, se acuerdan, cuando murió Lázaro, que el que estaba, allá abajo, el rico murió, y Lázaro murió, el pobre murió, y fue para arriba, y entonces, el rico, estaba abajo, llorando, gritando, ay, pero Lázaro, por favor, mojame, que sea la boquita mía, que me estoy quemando, que ya no puedo más, y ni Lázaro habló, quien habló, Abraham, y dijo, ni tú, para allá, ni él para acá, ya ustedes, vivieron lo que tenían que vivir, si se arrepintieron, van para arriba, y si se arrepintieron, van para abajo, ay, pero por favor, díganle, a alguien, que tengo cinco hermanos, allá abajo, que por favor, para que no vengan a este lugar, que me estoy quemando, que estaba en el infierno, y que fue lo que les habrá, ahí tienen los pastores, ahí tienen los maestros, ahí tienen los evangelistas, ahí tienen los profetas, ahí tienen los hombres de Dios, las mujeres de Dios, para que les predique, la buena nueva de salvación, pero no han querido ir, así que nadie se podrá justificar, ante la presencia de Dios, noviembre 2 al 9, semana de la boda de Satanás, Satanás se casa, todos los años se casa, parece islámico, tiene harén de mujeres, la próxima pastor, estas prácticas paganas, son condenadas, por la palabra de Dios, ya lo reímos, en Deuteronomio 18, en el Número 14, la brujería y la hechicería, eran castigadas con la muerte, vamos a buscar, Éxodo 22, 18, Éxodo, es un libro, que está al principio, el segundo libro, por favor, Éxodo 22, 18, a la hechicera, no dejarás que viva, oiga hermano, yo no escribí la Biblia, la Biblia fue inscrita, inspirada por el Espíritu Santo, los hechiceros, se mataban en la antigüedad, ahora los hechiceros, salen por todos lados, los chamares por todos lados, por televisión, y los tienen como artistas de cine, al comunicarse con los espíritus, usted bloquea la comunión con Dios, usted no puede estar con Dios, y con el diablo, o le sirve un señor, o le sirve al otro, o está para allá, o está para acá, aquí no hay término medio, esto no es como la carne, que usted va a los restaurantes, le dice, oh, como usted quiere la carne, término medio, término más conocido, como usted quiere el término, aquí no hay otro término, es una comunión íntima con Dios, vamos ahí, me invito a buscar a Levítico 26, Levítico 26, y la persona que atendiera a encantadores, o adivinos, para prostituirse, mire como Dios le llama, prostituirse, tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona, y la cortaré entre mi pueblo, cuando la palabra en la Biblia dice, cortaré, quiere decir que los van a matar, los aniquilaban, ahí no había, que si déjeme decir, que déjeme explicar, que mira, que no sé qué, elimíralo, porque esta persona va a contaminar al resto, todos los que acudieran a los milos, fueron descartados del pueblo, los mataban, y la obra de la carne, que es lo que dice, en Gálatas 5.19, que está bien, bien atrás, Gálatas 5.19, las sobras de la carne, y el fruto del espíritu, el 19 dice, y manifiestas son las sobras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmunicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, despleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, y miren la clasificación, que Dios le da, a las envidias, a los homicidios, a las borracheras, a la horría, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, os amoresto, como ya, os le he dicho antes, que los que practican, tales cosas que, díganlo ustedes, que es lo que dice el Señor, en la palabra, no heredará, el reino de los cielos, cuídate, de lo que tú has practicado, la próxima, puede el cristiano, puede el cristiano, practicar estas palabras, en todas estas cosas, después que yo, he leído todo esto, un cristiano, no debe participar, de disfraces, ni de caramelo, ni comprarlo, ni regalarlo, y si le dan una bolsa, tírenlo a la basura, pero no se haga partícipe, porque usted, es un hijo de la luz, vamos a buscar, Efesios 2, Efesios, ahí mismo, al lado de Gálatas, Efesios, el mismito, 2, del 1, al 10, y él, os dio vida, a vosotros, cuando estabas muerto, en vuestros delitos, y pecados, en los cuales, anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente, de este mundo, conforme al príncipe, de la potestad, del aire, el espíritu, que ahora opera, en los hijos de desobediencia, el espíritu satánico, está en los hijos, de desobediencia, Efesios 2, del 1, al 10, entre los cuales, también todos nosotros, vivimos en otro tiempo, en los deseos, de nuestra carne, haciendo la voluntad, de la carne, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo, que los demás, pero Dios, que es rico, en misericordia, fíjense lo que dice, la palabra, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros, muertos en pecados, nos dio vida, vida juntamente, con Cristo, por gracia, soy salvo, y juntamente, con él, nos resucitó, así mismo, nos hizo sentar, en lugares celestiales, con Cristo Jesús, para mostrar, en los siglos venideros, las abundantes riquezas, de su gracia, de su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús, porque por gracia, soy salvo, por medio de la fe, esto no es de vosotros, sino que es, don de Dios, no por obra, para que nadie, se gloríe, porque somos, hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas, que, buenas obras, los cuales, Dios preparó, de antemano, para cuando, estuviésemos, en ellas, y vamos, a primera de Juan, capítulo, uno, es bien atrás, llegando casi, a Apocalipsis, primera de Juan, capítulo, uno, el cinco, y el seis, este es el mensaje, que hemos oído, de él, y os anunciamos, Dios es luz, si tú has recibido, a Cristo, como tu Señor, y Salvador, tú eres luz, que es la luz, la verdad, no andas en mentira, no andas, haciendo cosas, que Dios no te manda, y no hay ninguna, tiniebla, en él, si tienes la luz, tú no puedes tener tiniebla, o eres uno, o eres la otra, si decimos, que tenemos comunión, con él, y andamos en tiniebla, mentimos, y no practicamos, la verdad, vamos a primera de Juan, ahí mismo, cuatro, 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 al seis, hijitos, vosotros sois, de Dios, y los habéis, vencido, porque mayor, es el que está, en vosotros, que el que está, en el mundo, ellos son, del mundo, por eso, hablan del mundo, y el mundo, los oye, nosotros, somos de Dios, y el que conoce a Dios, nos oye, el que no es de Dios, no nos oye, en esto, conocemos, el espíritu de verdad, y el espíritu de error, estamos hablando verdad, si tú oyes, en esta noche, porque tú tienes, el espíritu, de verdad, que dice Lucas, 11, 23, y terminamos, con esto, 11, 23, la vida es más, que la comida, y el cuerpo, la vida es más, que la comida, y el cuerpo, que el vestido, nosotros, somos hijos, de Dios, tenemos que caminar, como hijos de Dios, en la verdad, si hemos oído, este mensaje, tú tienes que saber, qué práctica, tú has hecho en la vida, si tú has pasado, por esto, si has hecho, cualquiera de estas cosas, que yo he dicho hoy, hermano, hoy es el día, para que te arrepientas, hoy es el día, para que hagas las cosas bien, hoy es día, para que sepas, que Dios, todavía, hay misericordia, en él, él tiene misericordia, de nosotros, y él pone maestros, pastores, profetas, hombres de Dios, que quieran predicar, la palabra, como en esta noche, pongámonos de pie, si tú estás ahí, donde tú estés, rogamos al Todopoderoso, al Santo de Israel, si hemos practicado, el tarot, la divinación, hechicería, si hemos, eh, llamado, a los muertos, si hemos practicado, cualquiera de esas cosas, que son ocultismo, en esta noche, dile Señor, yo te pido perdón, yo me arrepiento, en espíritu, y en verdad, porque he fallado, me arrepiento, en espíritu, y en verdad, porque sé, que hice costumbres, que vinieron, de mis ancestros, de mis generaciones, Señor, arranca de raíz, todo eso, para que yo esté sano, completamente sano, límpiame, liberame, sáname Señor, porque yo quiero, de verdad, un día estar, en tu presencia, yo quiero estar contigo, en el paraíso, en el lugar santo, donde tú estás Señor, límpiame, y purifícame, con tu preciosa sangre, y lávame Señor, e inscríbeme, en el libro de la vida, porque yo quiero, que tú seas, mi Señor, y salvador, de mi alma, no permitas, que nadie, me confunda, porque Satanás, confunde a la gente, él distrae, a la gente, pero si tú, eres un hijo de verdad, si tú ayunas, si tú ahora, tú estás alerta, de los planes del maligno, en esta noche, te damos gracias, porque es un privilegio, enseñar estas cosas, y te damos gracias Señor, porque sabemos, que hay un pueblo allá, que no conocía estas cosas, y pedimos, en el nombre de Jesús, que sean sanados, que sean liberados, y que esta verdad, entre a lo más profundo, de su alma, lo pedimos todo, en el nombre de Jesús, amén, estamos en victoria, mis amados, en victoria.